Noticias de Estados Unidos de América. Mis amigos, el plan de Biden para la liberación masiva de migrantes vuelve a perder en los tribunales, iniciando la batalla de la Corte Suprema. Patriotas, la administración de Biden se le negó su solicitud de suspender una orden de un tribunal inferior que le impidió implementar una política que permite la liberación de migrantes a los Estados Unidos, sin fechas de corte, lo que allana el camino para que la administración haga un último esfuerzo ante la Corte Suprema. El lunes, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del decimoprimer circuito emitió una decisión que denegó la solicitud del administrador de Biden de detener la entrada en vigencia de una orden de los jueces de la Corte Inferior mientras el caso se desarrolla en los tribunales sobre el fondo. Mis amigos, la administración de Biden ahora tiene la opción de presentar una apelación de emergencia ante la Corte Suprema para detener la suspensión de la decisión de la Corte Inferior. El panel del decimoprimer circuito no aceptó las afirmaciones del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, en la Corte de que no emitir una suspensión causaría un daño irreparable. Las afirmaciones del DHS sobre lesiones irreparables suenan algo huecas. En este registro, considerando el historial del Departamento de exagerar amenazas similares en los procedimientos subyacentes. Por ejemplo, el 12 de enero de 2023, el DHS declaró ante el Tribunal de Distrito que cualquier anulación de la libertad condicional la política ATD resultaría en consecuencias desastrosas para la gestión de la frontera a partir del día siguiente, dice la Orden de Lunes. Patriotas, DHS volvió a hacer la misma representación el 16 de febrero de 2023. Pero, en realidad, CBP había dejado de usar las prácticas peroúl ATD a partir del 2 de enero de 2023, y DHS ahora admite que pudo administrar su capacidad de detención desde enero usando muchas otras herramientas a su disposición. La capacidad del Departamento para determinar daños futuros es, en el mejor de los casos, incierta, continuó. Dado este historial, tomamos con cierto escepticismo las últimas afirmaciones del DHS sobre un desastre inminente si no se le permite usar ninguna de las políticas impugnadas, dijo. Recordemos, amigos, que la batalla judicial se deriva de una demanda presentada por la Procuradora General Ashley Moody de Florida sobre una política fronteriza establecida en un memorando de la patrulla fronteriza el mes pasado, que decía que se puede permitir la entrada al país de inmigrantes en libertad condicional, un proceso que generalmente se reserva para casos de emergencia humanitaria. Razones o un beneficio público significativo, si la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés, se enfrenta a un hacinamiento. El memorando llamó a la práctica libertad condicional con condiciones, ya que los inmigrantes deben hacer una cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, AS, por sus siglas en inglés, o solicitar un aviso de comparecencia por correo. Moody demandó después de que surgieron informes de los medios sobre las liberaciones planificadas, argumentando que la política era materialmente idéntica a una política de libertad condicional a T.D. previamente bloqueada en la Corte. Patriotas, el juez federal T. Kent Waderau II impuso una orden de restricción de dos semanas a la política de la administración Biden, que haría que los inmigrantes fueran liberados en libertad condicional con condiciones, justo antes del final programado de la orden de salud pública del título 42. Si bien el DHS había reconocido el plan de liberar a los inmigrantes sin fechas en la Corte, rechazó la idea de que estaba realizando liberaciones masivas, diciendo en cambio que esas liberaciones solo se estaban llevando a cabo caso por caso. Un portavoz del DHS le dijo a Fox News Digital el mes pasado que los informes de que CBP está permitiendo o alentando las liberaciones masivas de inmigrantes son categóricamente falsos. La decisión del decimoprimer circuito se produce pocos días después de que la EG Moody presentara una demanda enmendada en el caso, ampliando sus argumentos para incluir que la patrulla fronteriza continúa liberando a los migrantes bajo su propia responsabilidad con una fecha de corte, conocido como Aviso de Comparecencia o NTA. Si bien esto ha sucedido continuamente durante la administración de Biden, el DHS le dijo recientemente a la Corte que ha tomado medidas para agilizar el proceso. Por lo tanto, Florida aboga por una revisión de la política de la agencia y que se deje de lado, afirmando que la mayoría de las liberaciones de inmigrantes a los Estados Unidos se deben a la política Andeor. Los argumentos también dicen que el DHS no ha considerado alternativas para liberar a los migrantes, incluida la reapertura de la detención familiar y la finalización del decreto de consentimiento Flores, que limita el tiempo que los menores pueden permanecer bajo custodia. ¿Y tú dime qué opinas? Patriotas también te contamos, que un importante republicano presiona al administrador de Biden por aparente manipulación de las acciones de la compañía de energía. Pues resulta que el senador John Borrasso, republicano de Wyoming, el principal republicano en el Comité de Energía y Recursos Naturales, está presionando al Departamento de Energía por el impacto de su abrupta decisión el mes pasado de retirar una subvención para una empresa de tecnología energética. Amigos, en una carta a la secretaria de Energía Jennifer Granholm el lunes, Barasso expresó su preocupación de que la decisión de su agencia de otorgar una subvención de 200 millones a MicroBast, una empresa de componentes de baterías para vehículos eléctricos, y luego retirar la subvención creara fuertes fluctuaciones en el mercado. Según Barasso, el precio de las acciones de MicroBast aumentó más del 40% después de que se anunciara la subvención federal en octubre y cayó un 36% después de que se retirara en mayo. Es inapropiado, si no poco ético, que el gobierno federal haya desempeñado un papel tan importante en el precio de las acciones de una sola empresa, escribió. El caso de MicroBast ejemplifica el hecho de que el departamento, impulsado por los fondos de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos y la Ley de Reducción de la Inflación, ha creado fluctuaciones masivas en los mercados financieros causadas por la desinformación del gobierno. Espero la cooperación total del departamento mientras el Congreso trabaja para recopilar información relacionada con las negociaciones de adjudicación del departamento con MicroBast, así como los procesos de adjudicación para otros eleccionados del departamento, agregó el senador de Wyoming. El 19 de octubre, el Departamento de Energía, DOE, y la Casa Blanca emitieron comunicados de prensa anunciando que la administración de Biden estaba otorgando un total de 2.800 millones a 20 empresas, incluida MicroBast, como parte de un programa bajo el Paquete de Infraestructura 2021. Granham dijo en ese momento que MicroBast y los otros beneficiarios de subvenciones eran ejemplos de empresas que fomentarían una mayor fabricación nacional. Sin embargo, el DOE retiró la subvención el 22 de mayo, explicando que el anuncio de octubre era simplemente el comienzo de las negociaciones y no era una garantía de que MicroBast recibiría la subvención. Un vocero del DOE dijo que no es raro que las entidades seleccionadas para participar en negociaciones de adjudicación bajo una oportunidad de financiación competitiva del DOE no reciban finalmente una adjudicación. Es irrefutable que los comunicados de prensa engañosos de la Casa Blanca y el Departamento de Energía fueron un catalizador importante para engañar a los inversores, escribió Barasso a Granham, señalando publicaciones de aparentes inversores de MicroBast en un foro de mensajes en línea. Si bien la agencia se olvidó de ofrecer una razón para la medida sorpresiva, los legisladores republicanos, incluido Barasso, le pidieron que rescindiera la subvención después de que se revelaran los vínculos de MicroBast con China. En general, el 69% de los ingresos de MicroBast se generó en China y solo el 3% provino de Estados Unidos, según una divulgación financiera del tercer trimestre que presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores el mes pasado. En la misma presentación, la compañía reconoció que el gobierno chino ejerce una influencia sustancial sobre sus actividades comerciales y puede intervenir en cualquier momento y sin previo aviso. En su carta de lunes, Barasso pidió a Granham que aclarara por qué el DOE retiró la subvención considerando su impacto en los inversores. En aras de la transparencia y la rendición de cuentas, es imperativo que los contribuyentes estadounidenses comprendan qué criterios utiliza el departamento tanto al anunciar las negociaciones de adjudicación como al cancelarlas, dijo. Esta falta de claridad en torno a los procesos de adjudicación del departamento ha generado una gran confusión e incertidumbre para aquellos que invierten en los seleccionados para las adjudicaciones del departamento, como es el caso de los inversores de MicroBast. Sin embargo, Patriotas, un portavoz del DOE rechazó los comentarios de Barasso. Como hemos compartido anteriormente con el senador, el departamento incluye un lenguaje claro en sus anuncios de oportunidades de financiamiento FOA para indicar que incluso cuando se selecciona una solicitud para las negociaciones de adjudicación, el DOE no se compromete a emitir una adjudicación y que el DOE se reserva el derecho de cancelar las negociaciones de adjudicación en cualquier momento y por cualquier motivo, dijo el portavoz. Además, cuando los solicitantes reciben una notificación de que han sido seleccionados, la comunicación escrita del departamento con el solicitante incluye lenguaje explícito de que el departamento no se compromete a emitir un premio y no asume ninguna obligación financiera en esa etapa, y que los solicitantes no recibir un premio hasta que se completen las negociaciones. Y tú dime qué opinas. Un abrazo para todos y mil bendiciones para ti y familia.